Radio Miami es información, los mejores programas periodísticos, noticias, la información a cada minuto, música, los artistas más destacados, y la mejor compañía en directo para los cinco continentes. Radio Miami es más. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web, lo llámenos hoy al 305-448-7454. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Yo soy nacido en Madrid y mi familia paterna, que es la que me da la apellida Aguilera, viene de Andalucía. Lo que estábamos comentando, yo creo que en algún momento de la historia, en algún momento de inmigración, muchos Aguilera deberán partir para América y ahí es donde se ha propagado el apellido. ¿Dónde hiciste los primeros palotes en el periodismo? Pues en el periodismo, nada más empezar la carrera, empecé a trabajar en algunos suplementos dominicales, que eran muy fuertes antiguamente en el sector del papel en España. Suplementos dominicales que se repartían con los diarios regionales. Y luego, fundamentalmente, mi carrera se ha desarrollado en el diario El Mundo. El diario El Mundo es, junto con el país, el diario más fuerte que hay en España. Y ahí he estado en diversas etapas. Primero en la parte impresa de papel. Durante otra etapa estuve en la parte de televisión, de productora de televisión, que El Mundo hacía para canales. Y ya en la última parte estuve desde aquí, de Miami, como responsable del Mundo América, que fue una edición online para toda Latinoamérica y Estados Unidos de contenidos digitales. O sea que cumpliste con todos los canales de comunicación a través de los gráficos, la televisión, la producción. Sí, en el periodismo he pasado por todos los palos. Ahora, ¿por qué tantos éxitos siendo tan joven? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, yo creo que la... bueno, éxitos, espero que así sean. Yo lo que sí que es verdad es que desde que empecé a trabajar no he parado, no he parado de trabajar. Y bueno, nunca me he conformado con conocer un medio. Me ha gustado siempre innovar, estar a la última y poder integrar, ¿no? Que de eso se trata hoy en día, de integrar, ¿no? De cómo integrar la televisión. Exactamente. El online, las ediciones impresas, cómo darle una oferta a los lectores, a las audiencias, para que puedan disfrutar de una cobertura completa, según el momento del día y según lo que les apetezca en cada momento. Manuel, es evidente que hay una gran diferencia entre la noticia puesta en el aire instantáneamente, que hacen, por ejemplo, la radio y la televisión y el internet, con respecto al periódico de papel. ¿Qué es lo que más te apasiona y por qué te metiste en el papel? En esta etapa donde todo tiene que ser tan instantáneo, ¿no? Sí, bueno, la sorpresa cuando me llamaron para este proyecto fue esa, ¿no? Que yo estaba en Univisión y en una parte digital, la parte de noticias digital, y pensé que el proyecto iba a estar basado solo en digital, pero mi sorpresa fue que había un interés de relanzar el periódico y me pareció muy apasionante y un gran reto, porque realmente no es una operación solo de papel, ¿no? Es una operación complementaria en la que internet, la oferta digital y la oferta impresa va a tener cada uno su lugar y va a ser complementaria, ¿no? Porque digamos que la parte online, la parte digital, está más destinada, como decías, al breaking news, al último momento, a la actualidad. La instantaneidad. La instantaneidad. Y en el papel se buscan otras cosas. La reflexión, la opinión. Exacto, la investigación, el contenido exclusivo y la influencia, ¿no? Que todavía sigue teniendo el papel y que sigue haciendo que en todos los despachos políticos y económicos se les guste tener ese diario impreso, esa revista. Al final hay todavía una especie de adoración o de muestra de que el papel sigue siendo muy posible. Sí, yo creo que es una propuesta integral. El compromiso ha sido, primero, cambiar el diario, que era vespertino a matutino, irnos siete días a la semana, los 365 días del año, porque antes no salían determinadas fiestas, determinados días. Ahora es mantener una oferta 365 días al año, complementada con esa oferta digital de breaking news, completamente actualizada minuto a minuto. Con lo cual, si quieres estar informado de un hecho puntual, por ejemplo, estos días que hemos estado pendientes de la DAC en Washington, pues ahí es donde te vas a tener la información minuto a minuto de lo que ha pasado, de los últimos datos, de las detenciones. Pero si quieres tener una reflexión completa, una opinión, por qué pasa esto, opiniones a favor o en contra de la tenencia de armas, pues para eso está el papel. Y esta reflexión creo que es extensible a los medios en general. Yo creo que el futuro de las ediciones de papel va por este camino que estoy diciendo. Y yo le juro un muy buen futuro a la prensa escrita, siempre y cuando se ajuste a lo que debe ser la prensa de papel. Esos contenidos de investigación, de opinión, de análisis y buscando siempre la influencia política y económica. Tú le ves futuro, evidentemente. Tú has dejado de lado estar precisamente en la meca de los medios periodísticos aquí, como es Univision, y encargado, responsable del área de Internet, lo que es hoy, digamos, el centro de la escena del periodismo. Pero, sin embargo, te has aceptado esta propuesta, este desafío de Diario de las Américas. ¿Qué significa para ti profesionalmente y qué crees que puede insertar en el mercado precisamente Diario de las Américas? Es un gran reto, ¿no? O sea, como te decía antes, es un reto. Tomar una marca como esta, como Diario de las Américas, con ese potencial, es una gran responsabilidad. Una gran marca con una gran historia, pero el reto es introducir esa historia y meterla en el futuro, ¿no? Para que sobreviva, ¿no? Yo creo en el periodismo de las grandes marcas. Creo que las grandes marcas son las que van a sobrevivir. Por mucho redes sociales, por mucho periodismo ciudadano que haya, por mucho que se estén aportando cosas a través de las redes sociales, al final el ciudadano necesita una referencia clara, una referencia hecha por profesionales, ¿no? Entonces yo creo que es lo que estamos intentando hacer desde aquí, desde el Diario de las Américas. Que la gente sepa que toda la información que se maneje, tanto a través de las plataformas digitales como a partir de las plataformas impresas, va a ser una información elaborada, rigurosa y profesional. Sabemos que Miami es muy particular en muchas cosas. Y me imagino que en el terreno del periodismo, en el terreno de conquistar lectores, también es muy particular. Tú tuviste la experiencia del mundo. ¿Qué te dejó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te sirve para esta nueva etapa? Pues la experiencia del mundo me enseñó muchas cosas, pero sobre todo, me enseñó que cuando tú estás trabajando en otro país, tienes que estar siempre pensando en las necesidades del país al que te estás dirigiendo, ¿no? Que ser un poco el desenfoque que yo veo de los medios españoles, tanto el mundo como el país. Yo creo que muchas veces se cree que por compartir un idioma, simplemente, va a haber una empatía 100% en los contenidos, ¿no? Yo creo que hacer un trabajo muy importante de pensar a la gente que te estás dirigiendo, ¿no? Y lo que funciona en España puede que no funcione en el sur de la Florida, y lo que funciona en Venezuela puede que no funcione, o sí, o lo que interesa en Colombia puede que interese aquí o no. Entonces yo creo que ese ejercicio es muy importante. Está muy bien la experiencia que tú traes, la mochila, lo que traes en tu equipaje de tu país, pero cuando lo pones en práctica en otro país, tienes que escuchar mucho a la gente y ver lo que realmente interesa, ¿no? Dónde estás trabajando, ¿no? Y la experiencia del diario El Mundo, que de repente, no sé si podemos llamarle fracaso, no creo. Creo que fue una experiencia, tuvo un punto de desarrollo, llegó a un, digamos, a una meta y ahí... El problema del proyecto El Mundo para América fue la mala situación económica que tiene España, ¿no? O sea, tanto los dos grandes grupos... O sea, que no se sostuvo desde allá. O sea, los problemas derivados de allá, al final, desembocaron acá. De hecho, el Grupo Unidad Editorial está en un proceso de despidos y de layoffs que siguen todavía, igual que el Grupo Prisa, que es la gran competencia. Que está siempre en quiebra. Está siempre... Ahí en la puerta la quiebra. Pero volviéndolo a lo de antes, yo creo que las superestructuras que vienen de diarios que no han hecho bien su integración es lo que está haciendo que no concuerde los ingresos con las estructuras grandes de redacción que tienen, ¿no? La ventaja que tenemos en Diario de las Américas es que desde el principio hemos creado una redacción integrada que va a trabajar y está trabajando tanto en la plataforma digital como en la plataforma de papel. Entonces eso, desde el punto de vista de los costes, es muy importante, ¿no? Porque cualquier operación periodística, por muy romántica, por muy bella que sea, tiene que tener un equilibrio y una viabilidad de negocio. Porque si no la tiene, al final, los periodistas somos muy malos gestores, históricamente, pero yo creo que con los tiempos nos está haciendo ver que lo que no es negocio al final se va a caer. Con lo cual tenemos que trabajar siempre ajustados a un presupuesto. Seguro. Manuel, lo último. Es evidente que todo proyecto tiene un principio, un desarrollo, una meta inmediata y una meta a largo plazo. ¿Cuál es la meta más inmediata que tenés a lograr? Bueno, nuestro objetivo es convertirnos en el número uno del sur de la Florida. Ha sido primero cambiar el diario, que era vespertino a matutino, irnos siete días a la semana, los 365 días del año, porque antes nos salían determinadas fiestas, determinados días. Ahora es mantener una oferta 365 días al año, complementada con esa oferta digital de Breaking News, completamente actualizada minuto a minuto. Con lo cual, si quieres estar informado de un hecho puntual, por ejemplo, estos días que hemos estado pendientes del ataque en Washington, pues ahí es donde te vas a tener la información minuto a minuto de lo que ha pasado, de los últimos datos, de las detenciones. Pero si quieres tener una reflexión completa, una opinión, por qué pasa esto, opiniones a favor o en contra de la tenencia de armas, pues para eso está el papel. Y esta reflexión creo que es extensible a los medios en general. Yo creo que el futuro de las ediciones de papel va por este camino que estoy diciendo. Y yo le juro un muy buen futuro a la prensa escrita, siempre y cuando se ajuste a lo que debe ser la prensa de papel. Esos contenidos de investigación, de opinión, de análisis y buscando siempre la influencia política y económica. Bueno, tú le ves futuro, evidentemente. Tú has dejado de lado estar precisamente en la meca de los medios periodísticos aquí, como es Univision, y encargado, responsable del área de Internet, lo que es hoy, digamos, el centro de la escena del periodismo. Pero, sin embargo, te has aceptado esta propuesta, este desafío de Lieros de América. ¿Qué significa para ti profesionalmente y qué crees que puede insertar en el mercado precisamente Lieros de América? Es un gran reto, ¿no? O sea, como te decía antes, un reto. Tomar una marca como esta, como de Lieros de América, con ese potencial, es una gran responsabilidad. Una gran marca con una gran historia, pero el reto es introducir esa historia y meterla en el futuro, ¿no? Para que sobreviva, ¿no? Yo creo en el periodismo de las grandes marcas. Creo que las grandes marcas son las que van a sobrevivir. Por mucho redes sociales, por mucho periodismo ciudadano que haya, por mucho que se estén aportando cosas a través de las redes sociales, al final el ciudadano necesita una referencia clara, una referencia hecha por profesionales, ¿no? Entonces yo creo que es lo que estamos intentando hacer desde aquí, desde el diario Lieros de América. Que la gente sepa que toda la información que se maneje, tanto a través de las plataformas digitales como a partir de las plataformas impresas, va a ser una información elaborada, rigurosa y profesional. Y entonces esa sería la propuesta que va, el lector va a encontrar en el diario Lieros de América. Sí, yo creo que es una propuesta integral. O sea, el compromiso ha sido, primero, cambiar el diario, que era vespertino a matutino, irnos siete días a la semana, los 365 días del año, porque antes nos salía determinadas fiestas, determinados días. Ahora es mantener una oferta 365 días al año, complementada con esa oferta digital, de Breaking News, completamente actualizada minuto a minuto. Con lo cual, si quieres estar informado de un hecho puntual, por ejemplo, estos días que hemos estado pendientes del ataque en Washington, pues ahí es donde te vas a tener la información minuto a minuto de lo que ha pasado, de los últimos datos, de las detenciones. Pero si quieres tener una reflexión completa, una opinión, por qué pasa esto, opiniones a favor o en contra de la tenencia de armas, pues para eso está el papel. Y esta reflexión creo que es extensible a los medios en general. Yo creo que el futuro de las ediciones de papel va por este camino que estoy diciendo y yo le juro un muy buen futuro a la prensa escrita, siempre y cuando se ajuste a lo que debe ser la prensa de papel. Esos contenidos de investigación, de opinión, de análisis, y buscando siempre la influencia política y económica. Tú le ves futuro, evidentemente. Tú has dejado de lado estar precisamente en la meca de los medios periodísticos aquí, como es Univision, y encargado, responsable del área de Internet, lo que es hoy, digamos, el centro de la escena del periodismo. Pero sin embargo te has aceptado esta propuesta, este desafío de Diario de las Américas. ¿Qué significa para ti profesionalmente y qué crees que puede insertar en el mercado precisamente el Diario de las Américas? Es un gran reto, ¿no? Como te decía antes, es un reto. Tomar una marca como esta, como Diario de las Américas, con ese potencial, es una gran responsabilidad, una gran marca con una gran historia, pero el reto es introducir esa historia y meterla en el futuro, ¿no?, para que sobreviva, ¿no? Yo creo en el periodismo de las grandes marcas. Creo que las grandes marcas son las que van a sobrevivir. Por mucho redes sociales, por mucho periodismo ciudadano que haya, por mucho que se estén aportando cosas a través de las redes sociales, al final el ciudadano necesita una referencia clara, una referencia hecha por profesionales, ¿no? Entonces yo creo que es lo que estamos intentando hacer desde aquí, desde el Diario de las Américas, que la gente sepa que toda la información que se maneje, tanto a través de las plataformas digitales como a partir de las plataformas impresas, va a ser una información elaborada, rigurosa y profesional. Sabemos que Miami es muy particular en muchas cosas, y me imagino que en el terreno del periodismo, en el terreno de conquistar lectores, también es muy particular. Tú tuviste la experiencia del mundo. ¿Qué te dejó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te sirve para esta nueva etapa? Pues la experiencia del mundo me enseñó muchas cosas, pero sobre todo me enseñó que cuando tú estás trabajando en otro país, tienes que estar siempre pensando las necesidades del país al que te estás dirigiendo, ¿no? Que ser un poco el desenfoque que yo veo de los medios españoles, tanto el mundo como el país. Yo creo que muchas veces se cree que por compartir un idioma simplemente va a haber una empatía 100% en los contenidos, ¿no? Yo creo que hacer un trabajo muy importante de pensar a la gente que te estás dirigiendo, ¿no? Y lo que funciona en España puede que no funcione en el sur de la Florida, y lo que funciona en Venezuela puede que no funcione, o sí, o lo que interesa en Colombia puede que interese aquí o no. Entonces yo creo que ese ejercicio es muy importante. Te está muy bien la experiencia que tú traes, la mochila, lo que traes en tu equipaje de tu país, pero cuando lo pones en práctica en otro país tienes que escuchar mucho a la gente y ver lo que realmente interesa, ¿no? Donde estás. Volviéndolo de antes, yo creo que las superestructuras que vienen de diarios que no han hecho bien su integración es lo que está haciendo que no concuerde los ingresos con las estructuras grandes de redacción que tienen, ¿no? La ventaja que tenemos en Diario de las Américas es que desde el principio hemos creado una redacción integrada que va a trabajar y está trabajando tanto en la plataforma digital como en la plataforma de papel. Entonces eso, desde el punto de vista de los costes, es muy importante, ¿no? Porque cualquier operación periodística, por muy romántica, por muy bella que sea, tiene que tener un equilibrio y una viabilidad de negocio. Si no la tiene, al final, los periodistas somos muy malos gestores, históricamente, pero yo creo que con los tiempos nos está haciendo ver que lo que no es negocio al final se va a caer, con lo cual tenemos que trabajar siempre ajustados a un presupuesto. Seguro. Manuel, lo último. Es evidente que todo proyecto tiene un principio, un desarrollo, una meta inmediata y una meta a largo plazo. ¿Cuál es la meta más inmediata que tenés a lograr? Bueno, nuestro objetivo es convertirnos en el número uno del sur de la Florida. O sea, creo que... ¿Y esa es la meta final, entonces? No, la meta final no es el próximo paso, la siguiente ya... Sostenerse. Ese es el primer partido, es el primer campeonato, luego podemos ir a otros mercados, incluso intentar hacernos más fuertes en todos los mercados hispanos de los Estados Unidos, incluso intentar introducirnos en el mercado en inglés destinado a hispanos, y también la televisión, ¿por qué no? La televisión e internet, como decías antes tú también, tiene mucho futuro, y entre nuestros planes también está crear contenidos y que esta plataforma de las Américas sea una gran plataforma que siga creciendo en online, en print, en televisión, en todo lo que pueda ser un servicio a los lectores. Pero a corto plazo lo que queremos es ser los campeones del sur de la Florida y creo que vamos en camino de ellos con la calidad de los contenidos que estamos ofreciendo. Un mensaje al anunciante, ese anunciante que es vital para el desarrollo de cualquier proyecto periodístico. ¿Qué ofrece el diario de las Américas al anunciante? Pues yo creo que lo que ofrece con respecto a otros es que tenemos un grandísimo respeto a nuestros lectores, que los contenidos que damos son contenidos de calidad, que nos dirigimos a un público al que respetamos mucho, que es el público del sur de la Florida, que está compuesto por gente de un nivel cultural muy alto y muy exigente, ¿no? Y esa exigencia nos hace que nuestros contenidos siempre busquemos lo mejor, ¿no? Y como crítica genérica a muchos de los medios hispanos de los Estados Unidos, yo diría eso, hay algunos medios que no respetan demasiado sus audiencias y dan algunos contenidos que a veces dan un poquito incluso de vergüenza, ¿no? Nosotros no, nosotros buscamos calidad, buscamos información, buscamos dignificar los contenidos y a la gente que nos está viendo. Por eso yo creo que tenemos muy buen feeling con los anunciantes. Sí, y por último, evidentemente el personal que tienes en el área de trabajo periodístico es muy talentoso y muy joven. Es una particularidad que me parece que hace la diferencia. Sí, hemos intentado crear el mejor equipo, hemos intentado, como te decía antes, traer gente que sea multiplataforma, que sea polifacética, que sea capaz de escribir un artículo, de montar un slide para internet, de trabajar en un video y gente con una gran trayectoria, que ha trabajado en medios importantes como el Nuevo Herald, como Univisión, como Telemundo, gente que ha tenido carreras muy interesantes en otros países como Venezuela, España, Argentina. Creo que es una redacción además multicultural que refleja muy bien la diversidad de este mercado, de este sur de la Florida en el que nos encontramos argentinos, cubanos, españoles, venezolanos, colombianos y que nos una ese respeto y ese amor a la lengua española a la que intentamos cuidar mucho desde el diario de las Américas, cosas que, como verás en otros medios de televisión y radio, a veces no se le cuida tanto. Con toda seguridad. Manuel, muchísimas gracias. Es un hierro caliente que tienes, pero sé que tu talento, tu capacidad, tu experiencia, que es mucha, has cultivado una gran experiencia durante estos años, seguramente asegura el éxito. Que sigas bien. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.